muy buenas a todos qué tal cómo estáis nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar este bicho un audi rs5 carrocería v8 del año 2011 vamos a echarle un vistazo por fuera por dentro hablaremos de los precios de lo que costó nuevo el coche lo que cuesta hoy en día de segunda mano un poco de su mantenimiento y daremos una vuelta como no a ver qué tal conduce vamos a empezar bueno bueno vamos a empezar a ver este rs5 mirar qué agresivo las aletas anchas se ve espectacular esta carrocería de audi la verdad que en su día cuando salió salió en 2007 el mercado fue pues una auténtica locura el coche se veía muy moderno y muy futurista y pues a pesar de que la carrocería tiene ya 15 años el coche no se sigue viendo este viejo qué os parece a vosotros esta parrilla típica del rs5 tenemos faros de xenón con luz diurna en led sensores de aparcamiento antinieblas no tiene y equipos si lo que si pasamos al lateral vemos llantas grandes en 19 no sé si son doble medida ahora os miraremos pero me parece que no no son doble medida porque audi 4 no tiene doble medida 275 30 20 más cosas la verdad que el color blanco yo personalmente pienso que le queda espectacular los intermitentes los tenemos en los retrovisores la pegatina que no falte la pegatina de la publicidad este coche tiene acceso confort por lo cual no hace falta darle al botón para abrir el coche y aquí tenemos también observamos que este ensanchamiento es que tiene el que tiene el audi rs5 el s5 tampoco lo tiene y este pedazo de alerón que me encanta también solo lo tiene el rs5 pilotos en led colas de escape el difusor vamos a echar un vistazo qué gordito se ve se ve brutal una auténtica pasada y el escape que tenemos mirar lo que tenemos akrapovic original nada de esas colas falsas que la gente suele poner akrapovic original original de titanio este coche en concreto se ha traído hace dos años más o menos de suiza por lo cual tiene un mantenimiento completo en la audi casa oficial y pues se encuentra en buen estado vamos a echarle un vistazo debajo del capó a este motor v8 4.2 y mira amortiguador no aguanta este amortiguador a veces aguanta a veces no no sé de qué depende pero hoy no quiere aguantar aquí tenemos este motor v8 atmosférico atmosférico pero que rinde súper bien 450 caballos madre mía casi me quedo sin la mano 450 caballos y lo mismo de par motor y estamos hablando de que este escape voy a subir una foto aumenta creo que unos 7 8 caballos lo que es la potencia y disminuye unos 9 kilos de peso porque estamos hablando del escape de titanio que cuesta sobre los 10 mil euros la línea del escape señores tengo los papeles originales de la homologación tengo todos los papeles de la homologación del escape y la verdad que es una auténtica locura ahora vamos a echarle un vistazo dentro de los extras que tiene la verdad que tiene bastantes extras tenemos asientos eléctricos con memoria tenemos el paquete carbono sensor de ángulo muerto asientos eléctricos ya he dicho son cuero semi alcantara equipo de música ben colpsen arranque sin llave con el botón sistema de navegación y pues se encuentra en muy buen estado todo el coche maletero bastante grande asientos abatibles no tiene ruedas de recambio tampoco tiene cámara de marcha atrás he pedido para las matrículas luces led porque las que tiene son amarillas bueno ya estamos dentro del coche aquí podéis ver la llave rs una llave normal de audi y no hace falta meter la llave para arrancar nos pone que tenemos que hacer un mantenimiento que lo tengo que hacer está pendiente luego una cosa que me ha llamado mucho la atención que tiene techo panorámico pero solamente se abre hacia arriba sé que no se abre del todo bueno si yo creo que es porque en caso de accidente es un cupé a lo mejor para reforzar un poco el chasis no lo sé no sé si tiene otra explicación o simplemente es que no cabe el techo detrás pero si no caben los audi los no se sube hacia arriba y entonces no sé qué pasa bueno el volante este pues lo conocemos desde hace tiempo en este caso aquí pone rs5 más cosas más cosas pantalla con el sistema de navegación típico de audi de la época el pomo en el cual pone rs5 la verdad que el interior pues recuerda mucho al del audi sq5 que tuve también hace poco la verdad que todos se parecen eso sí pues lo que cambia son estos botones que son cromados en los otros son negros tenemos asientos con calefacción climatizador bizona y aquí pues tenemos los modos de conducción eso sí cambia mucho en dinámica el coche reduce este solo que ahora más adelante cuando salgamos a dar una vuelta lo escucharéis y lo veréis aquí tenemos las tarjetas sd y la sim para conectar el móvil y simplemente escuchar música a través de las tarjetas sd el equipo de música está bien pero bueno yo pues sinceramente los he escuchado mejores por ejemplo en bmw me gusta más como suena como suena el equipo de música eso sí estos asientos me gustan mucho el acabado con un techo negro está muy bien una pena que el coche no tenga una cámara de marcha atrás tiene control de velocidad sensor de luces por supuesto y sensores de aparcamiento con normales pero bueno se puede instalar la cámara más cosas el freno de mano lo tenemos aquí los avasos tenemos una entrada aux que estoy escuchando música a través de aux porque en este año en audi no sé por qué no sé si era un extra lo que pasa pero que si conecto el bluetooth sólo puedo hacer llamadas y no puedo escuchar música la verdad que es una pena y aquí tenemos aquí tenemos el botón del alerón para tenerlo sacado fuera más o menos eso entonces ahora lo que vamos a hacer es acelerar un poco para que lo escuchéis sin parado y vamos a dar una vuelta con el coche que la verdad es que es muy divertido de conducir bueno vamos a dar una vuelta con este audi rs5 con este pedazo de escape que habéis escuchado ahora mismo akrapovich suena me recuerda es que recuerda muchísimo el urus que he probado a ver si subo una toma del urus con el escape y este voy a escuchar los dos también pero lo más parecido que ahora me llame la atención es el urus la verdad los mismos petardeos así papapapa cuando corta una pasada entonces ahora estamos en modo auto el escape la verdad que se escucha bastante dentro es un coche duro también de conducir cuando me senté en el vídeo anterior pues después del serie 6 aquí me sentía como en un cartón pero claro este coche tiene que ser así situación 4 y con esta potencia que tiene la verdad que es un coche ideal para ir al nurburgring como lo estoy pensando también a lo mejor si lo tengo en cosa de un mes subir con él si ponemos el modo dinámico lo que va a hacer es reducir las marchas y ahora pues lo probaremos esta caja es como si fuera el dsg sé que doble embrague caja mojada no es en seco más cosas más cosas más cosas la verdad que estos motores tienen muy buena fama o sea que no es como veo m3 que tienes que ver que si los casquillos que si son no sé qué aquí nada de historias aquí un buen mantenimiento de aceite y filtro cada lo mejor 7000 kilómetros aproximadamente un buen aceite no escatimar en eso y pues tenéis un motor eterno la caja de cambios a lo mejor un poquito más problemática pero también hay que hacerle su mantenimiento y no es nada del otro mundo porque la deca g de bbv también pues puede dar algún fallo que otro pero el motor del m3 seguro que es menos fiable que éste este pues también es como si fuera ya un c63 amg o sea que es así de fiable mirar ahora vamos por ejemplo en quinta marcha en modo dinámico lo que voy a hacer es poner perdón en modo auto lo que voy a hacer es poner dinámico y escuchar escuchar disculpad espero que no se escuchaba la música mucho acabo de darme cuenta que había música ha reducido el coche sobre qué os parece es una locura está claro al ser motor atmosférico hay que llevarlo alto de revoluciones para que responda bien y que dé su potencia completa porque da los 450 caballos a ocho mil revoluciones el tope está en nueve mil es como una moto ahora que es como una moto es una pasada el alerón de detrás me gusta que sea ancho me gusta a mí la verdad que este coche me impresiona mucho de hecho había me contó una persona que ha tenido tres rs 52 en esta carrocería e incluso ha tenido el moderno del 2019 dijo que no tienen nada que ver el nuevo está claro que es mucho más rápido este 0 a 100 es en cuatro segundos y medio hoy en día pues no es nada del otro mundo y pues más con este consumo y motor incluso es poco pero lo que sí que ha dicho es que había un piloto que probaba muchos porches se aprobaba muchos audis y que ha llegado a escribir en una revista que el r8 el famoso r8 no es ni la mitad de bueno no es no sé cómo explicarlo no es ni la mitad tan bueno como este rs 5 o sea que no le llegan ni a la mitad ni a las rodillas le llega a este rs 5 que es mucho mejor este coche un piloto que no lo dice una persona cualquiera que pasada una auténtica pasada y esos petardeos al cambiar de marcha este coche tiene 139.000 kilómetros 988 o sea que ya mismo vamos a tener 140.000 kilómetros le voy a hacer un mantenimiento ahora de aceite y citron para que se quede bien la verdad que el akrapovic es una auténtica pasada la gente se queda loca con el escape dejar un comentario que coche os gusta más un c63 amg un m3 en 92 o este audi rs 5 está claro que por ejemplo el bmw m3 es más divertido porque tiene autoblocante y extracción trasera por lo cual podemos cruzarlo porque bueno ya he tenido uno la verdad que es muy divertido el 63 amg del c no he tenido pero he llevado también son coches así gordos y es una pasada pero también en tracción trasera en este caso es el único que tiene tracción a las cuatro ruedas también tiene lounge control que bueno ahora mismo no quiero probarlo pero vamos aquí a hacer una pequeña salida casi desde parado en dinámico a ver qué tal respecto a los mismos mientras tenemos el semáforo en rojo respecto a los precios de estos coches unidades más o menos vivas sobre los 30 mil lo que es lo que sea más barato pienso que es un riesgo comprar eso este lo tengo casi en 30 mil y estamos hablando de que tiene un escape akrapovic que es el escape más caro que tenía este coche bueno vamos a hacer la salida y ahora hablamos no 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 parece que estamos en la verdad que es una auténtica pasada este coche para girar el circuito una pasada una auténtica pasada molaría este coche ponerlo a tope en la autobahn alemana yo creo que a unos 300 se debería de poner a no ser que tuviera el límite a 250 o 270 eso pues hasta que no se pruebe no se sabe pero lógicamente aquí no lo podemos probar porque nos vamos a la cárcel directos madre mía este ronquido es un tigre es que el sonido del V8 es lo mejor lo mejor del mundo una pasada este acaba de cruzar la línea continua pues eso respecto a los precios vamos a ponerlo en auto también tenemos confort y tenemos individual yo siempre voy en auto o en dinámico eso lo que os decía más o menos unos 30.000 euros podemos ya ir viendo algún coche que otro que esté en unas condiciones aceptables pienso que este coche está en muy buen estado tiene la e-tube al día tiene neumáticos bien eso si no son de primera marca en caso de ir al circuito yo seguramente le cambiaría los neumáticos le pondría pues primera marca porque quieres o no los neumáticos yo creo que es lo más importante los frenos y los neumáticos en el circuito es por donde hay que empezar disculpad que me ha entrado una llamada entonces pues a lo que íbamos que la verdad que es un coche que yo creo que no tiene que dar muchos problemas si lo compráis en buen estado con su libro de mantenimiento que tenga las revisiones al día y que no hayan escatimado pues eso en los mantenimientos a mí es un coche que me ha encantado mucho mucho por cómo se ve y mucho por el sonido que tiene estas dos cosas son brutales y lógicamente pues cómo se conduce está claro que es un coche pesado se nota más pesado que un M3 el M3 es como más ligero pero pues aquí tenemos tracción a las cuatro ruedas entonces una vez más dejar un comentario de qué os parece este coche o pues elegiríais que un C63 o un M3 por ejemplo así que bueno eso está claro que el seguro está claro que el seguro va a ser muy caro depende también de la edad que tengáis y los años del carnet etcétera etcétera pero estamos hablando de aquí pues mil euros un seguro a todo riesgo con franquicia de 500 más o menos a mi nombre por lo menos impuesto unos 200 al año y pero un cambio de aceite normal y corriente con un buen aceite y filtro unos 250 euros en un taller normal y pues claro si vamos a la casa oficial a lo mejor ya unos ¿qué? 600, 700 euros 600 euros yo creo que podemos hacer el cambio de aceite así que bueno yo me despido de vosotros seguidme en mi cuenta de Instagram Arturiac y suscribiros a mi canal de YouTube nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!